Hola gente feo, youtube, bla, 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 Mario Luigi, Super Saga, bla, bla, y sigo acá en el castillo. Acabamos de pelear con Morton, a quien literalmente le pateamos el trasero. Le dimos una buena paliza. Ahí está Kamek. Me sorprende que le hayan puesto brujo Koopa y ni siquiera se ha molestado en ponerle nombre. En principal porque Kamek no es un personaje secundario, es como el... Es como el primer oficial de Bowser, no es cualquier tipo. Y me sorprende que... No lo hayan puesto, el nombre. Pero bueno. Bueno, igual este juego ya de GBA sigue. No sé si ni siquiera tenía nombre para ese entonces. Supongo que sí, no sé. No sé, quizás le puse un nombre después de esto en otro juego. Más reciente. Este juego ya tiene... Como 10 años creo. ¿Qué más iba a decir? Ah, por si se dieron cuenta. Los Boo. Los Boo. ¿Está bien? Inicialmente pensé que tenía que saltar de algún lado, ¿no? Que iba a haber algo escondido. Bueno, si ven los Boo. Que ven para el mismo lado donde están. Ellos no se van a mover. Claro. Si cada tanto van a hacer eso, se van a desaparecer de heridas. Ojalá. Si, era obvio que no tenía mucho escape ahí. Ah. Solo un disparo. Ahí. Solo quiero el poder tan... De... Mario. Ahí está. Upgrade. No, no, no. No, no, no. Uy, son débiles contra el turno. A ver que puedo hacer esto contra él. Eso estaba muy bueno. Sinceramente ese nunca lo había llegado a avanzar, así que no tenía idea de lo que estaba haciendo. ¿Qué carajo hizo ahí? Lo bueno es que gané una buena cantidad de experiencia. Eso me pasó por apurado, por estúpido y demás cosas. No me inspiran confianza los tornados porque a veces se me da como en una semana desaparecer. Y acá vamos con el tercero. Los Koopa. 16 horas y media jugando este juego. Bueno, vaya literalmente grabado. Este no sigue de nuevo. Qué cara. No, este es Lemmy. Bueno. Qué buena cantidad de daño que hace este ataque, la verdad. Vamos a avanzar al ataque de ciclón. Es el único que faltaba. Uno, dos y tres. Ah, yo tendría que hacer el ataque de ciclón, ¿no? Será falso. Lo peor es que me salió mal el ataque. Y encima la pegué. No, no, no. Ya, hay menos. No, no. A uno. Van dos. Van tres. Creo que la mayoría de ellos son más resistentes en todo, ¿no? ¿Qué pasó? Que me agarró la estupidez masiva Lo bueno es que Que groso Lo mío Bueno, más que nada Que suerte la mía No le bajó A nadie El ataque Sí, no me había salido Desde el mismo lugar Lo bueno es que Si la herrás No te hace nada Dice Vamos a recargar la vida Por las dudas Hace lo más obvio Pero bueno También tengo que admitirlo Eso Fue Muy pelo Muy pelotudo Es como Está entre bandas Para que no le peguemos Y después el salame va de frente Que por sí parece que va rota No Dan de cuenta Que no le he generado Uy, ya Uy, ya Uy, qué bueno El ataque de rayos Entonces sí Le puede No sé si el cual Espera Si el tipo Sigue haciendo eso Voy a aprovechar para recargarle el down del mamario ¡Quierta! No hace demasiado daño de lo mejor de todo esto, pero... ¡Vamos! Se viene la Genkidama Siempre y cuando no lo mate ahora No la quiero gastar ahora Se imagina que no va a ser tan boludo de nuevo ¿Está bien? Vamos a probar ahí a Orlan Bueno, cuando le va quedando poca vida siempre pasa lo mismo Siempre terminan... Está atacando al doble y ahora se viene Sí, esperaba matarlo con eso, pero... Vamos a ver... Ya está... Si lo hubiera matado con la Genkidama hubiera sido mucho mejor Pero bueno... Lemmy... Odio... Va... ¿Qué carajo hice ahí? No estoy pensando, como es obvio... Si ya se me está haciendo un poco largo y... Podría meterme a otra pelea, pero no... Así que... Gente, lo voy a dejar hasta acá... Voy a dejar el 6-6 o lo voy a seguir grabando... Todo por ahora... Hasta el próximo video... Como ustedes y lo mismo... Sean Sisonnizados... ¡Chau!